hola muy buenas a todos en este vídeo tiene como objetivo ayudar a las personas que todavía pues no sepan muy bien cómo cómo hacer varias de las cosas que se necesitan para pasarlos las fotografías por el correo electrónico son dos cosas una es el renombrar los archivos de las fotos vale en las carpetas en la segunda parte sería redimensionar las fotografías es decir hacer la compresión de esas fotografías para tamaño web vamos con el primer paso sería renombrar los archivos tengo aquí una carpeta con las fotos que hice cuando cuando salimos el día de las luces de navidad y bueno y como veis tiene el nombre de archivo de la cámara lo único que debemos hacer es seleccionar todos los archivos de la misma carpeta ya sea pinchando y arrastrando ya las tenemos todas seleccionadas o control más las dos teclas control y así ya tenemos seleccionadas todas las imágenes con el botón derecho del ratón en una de las imágenes vamos hasta la opción de cambiar nombre ya aparecería el nombre del archivo vale para editar y ya podemos escribir el nombre pues sería en mi caso fernando blasco espacio o barra baja luces navideñas 2020 un espacio más o una barra baja y aquí no vamos a poner ningún número va a ser windows el que el que ponga las imágenes de el 1 al número de fotos que tengamos simplemente le damos a entrar al enter y ya renombra todas las las imágenes todos los archivos con un número correlativo del 1 y en este caso hasta el 21 vamos a por la segunda parte sería rescalar las imágenes y prepararlas para poder publicarlas en la web sin que pesen demasiado porque ésta es pesa el proceso 17 megas 15 megas son imágenes que son muy pesadas para poder colgarlas directamente en una página web para para eso he encontrado una página que lo hace muy sencillo que se llama bulk resides fotos vale punto com os dejaré el enlace en la descripción del vídeo o en el whatsapp con un correo no lo sé exactamente todavía dónde pero aquí van a estar vale y nada y directamente tenemos está esta ventana donde nos dice arrastra y suelta las imágenes aquí o elige las imágenes para subirlas directamente vamos a ir a lo fácil y vamos a seleccionar las todas y las vamos a arrastrar y aquí ya nos dice suelta las imágenes aquí es un programa muy sencillo una vez hemos soltado las imágenes todavía no están subiendo porque tenemos que decir que queremos hacer con esas fotografías vamos a lado más largo que es lo que estábamos buscando con él con la información del correo y ponemos 2000 píxeles del lado más largo la calidad en la imagen ya nos la deja en el 80 por ciento es decir no tenemos ni que tocarlo formato por supuesto jpg nada de png ni web web p que es otro formato pues más liviano pero lo vamos a dejar así simplemente le damos a comienzo vale y las fotografías ya se están subiendo como veis va muy rápido bastante rápido aunque depende de vuestra conexión de internet y la conversión la hace extremadamente rápida porque ya está generando un archivo zip y ya ha descargado todos los archivos en un zip vemos por cierto que cuando termina nos nos enseña pues el tamaño de los archivos del principio vale las las 21 fotografías ocupaban 378 megas y ahora simplemente ocupan 8 ya hemos recortado 370 megas de todas las fotografías y bueno y aquí un apunte las fotografías que o sea los archivos que nos devuelve se llaman exactamente igual que las fotografías que tenemos aquí pero claro no son las mismas estas son las pequeñas y estas son las grandes entonces vamos a hacer una nueva carpeta que diga pues fotografías web 2000 píxeles o simplemente eso lo que vosotros veáis y aquí en esta carpeta las vamos a pasar simplemente las copiamos así ya las tenemos en el disco duro y ahora este archivo ya nos podemos deshacer de él ahora que tenemos las dos carpetas recordad que la carpeta de la izquierda que tengo abierta son las fotografías para web las pequeñas y las que tengo a la derecha son son las originales las que pesan más entonces pues para que no tengan el mismo nombre exactamente pues vamos a volver a renombrarlo ya que estamos le podemos dar a f2 en lugar de darle al botoncito derecho y cambiar nombre vale podemos dar f2 a la tecla que eso no lo había dicho antes y las podemos volver a cambiar de nombre y les ponemos web por ejemplo para volver a renombrar las ahora ahora las que pesa un poco el nombre de archivo se llama web 1 web 2 web 3 así igual en todas las dos cosas que necesitamos para para gestionar estas fotografías ya están hechas y están resueltas y si tenéis cualquier duda pues podéis preguntar por los grupos vale nada más pues eso solo esperar que el vídeo os os sirva de ayuda una vez más que paséis buenas fiestas y que tenemos muchas ganas de ver todas vuestras fotos un saludo y hasta un próximo vídeo chao